vamos con la segunda tanda de ejercicios en el aula está subido un cuestionario donde se plantea un caso ahora te lo voy a leer y lo voy a explicar y para el caso este hay varios planteos posibles yo te quiero enseñar cómo encararlo cómo trabajar lo conceptual del ejercicio y después vos vas y resolviendo cada una de las variantes que plantean el cuestionario esto está planteado como una situación hipotética que podría ser real y a ver leemos el ejercicio dice para realizar un estudio preliminar de ventilación en un depósito un técnico va a realizar un ensayo de movimiento del aire dado que el aire es incoloro se propone usar un gramo de alguna sustancia que al calentarla desprenda un humo coloreado esto significa si vamos a mover ver cómo se mueve el aire y el aire no tiene el color generamos algún humo y vemos cómo se mueve ese humo dentro del ambiente el depósito mide 5 metros de frente 8 metros de profundidad 3,5 metros de altura y está ocupado en un 60 por ciento el estudio tiene una duración máxima de 15 minutos y es el único estudio que el técnico realiza en todo el día con esa sustancia estas últimas dos cuestiones el tiempo de duración del estudio y que es el único que hace el técnico en todo el día van a tener que ver para finalmente tomar una decisión acerca de qué tan seguro es el estudio que se va a hacer y se plantean bueno una serie de preguntas la primera dice determinar la concentración que alcanzaría un gramo de la sustancia coloreada cuando se haya disuelto por completo en el aire del depósito vamos a arrancar con esto lo primero que me está pidiendo es la concentración de la sustancia por ahora no sé qué sustancia es si en el punto 2 ves que dice si fuera óxido de magnesio ahora vamos a ver qué pasa en ese caso pero mientras tanto yo puedo calcular la concentración de la sustancia aún cuando no sepa cuál es porque lo que vamos a buscar es la cantidad de miligramos por metro cúbico de aire acuérdate que esta es la unidad de la concentración una de las dos que que solemos usar entonces vamos a hacer lugar vamos a empezar a plantear la resolución de del ejercicio hasta acá primero necesitamos llegar a la concentración en algún momento hablamos que la concentración es la cantidad de sustancia dividido el volumen de aire que tenemos en el lugar entonces esta concentración que la representamos con una letra c vamos a decir la cantidad de sustancia y acá me está diciendo que la cantidad de sustancia es un gramo así que en principio yo pondría que tenemos un gramo dividido la cantidad de aire y para esto voy a necesitar el volumen de aire todavía no lo tenemos ahora una aclaración si las unidades con las que vamos a trabajar están en miligramos por metro cúbico por metro cúbico entonces la cantidad de sustancia me conviene tenerla en miligramos no en gramos y recordamos cómo se hace la conversión tenemos que un gramo es igual a mil miligramos ok tenemos esto por un lado entonces lo que podemos decir es que la concentración va a ser este un gramo después lo vamos a pasar a mil miligramos para poder hacerla cuenta y averiguar cuál es la concentración pero por ahora tendríamos que ir por este lado averiguar cuál es el volumen de aire y el volumen de aire es parecido a lo que hiciste en el ejercicio anterior a la cuestionaria anterior el volumen de aire lo podríamos plantear como el volumen del recinto multiplicado por el espacio libre o sea acá tenemos una ocupación del 60 por ciento así que hay un 40 por ciento libre vamos por ese lado entonces decimos el volumen de aire lo calculamos como el volumen del recinto esto es 5 metros por 8 metros por 3,5 metros de altura y esto después lo vamos a multiplicar por el 40 por ciento 40 por ciento una de las maneras de trabajarlo es hacerlo de esta manera voy resolviendo de a pasos si primero volumen del aire hacemos el volumen del recinto perdón hacemos el volumen del recinto y esto me va a quedar 5 por 8 por 3,5 un segundo que hago la cuenta me queda 5 por 8 por 3,5 finalmente tenemos 140 metros cúbicos de recinto por esto dividido 100 ok por ahí vamos entonces terminamos con esta cuenta entonces nos queda que el volumen de aire va a ser 140 por 40 dividido 100 eso nos quedan que son 56 metros cúbicos ok por un lado tenemos entonces el volumen de aire este volumen de aire lo necesitamos para esta parte así que ya podemos ir a averiguar la concentración la concentración entonces la planteamos que son mil miligramos porque dijimos que teníamos que llegar a miligramos sobre el metro cúbico dividido 56 metros cúbicos hacemos la cuenta nos quedan mil dividido 56 van 17 coma y la cantidad de decimales es larga pero una de las cosas que conversé con ustedes en las videoconferencias es que no vamos a tratar tanto la cantidad de decimales sino la cantidad de cifras nos quedamos con tres cifras así que las cifras van a ser 17 y un solo decimal nos quedamos así coma 9 y las unidades en metros miligramos sobre metros cúbicos bien primera punta ya la tenemos si esta va a ser la primera respuesta esta es la misma respuesta para todas las sustancias porque porque es un gramo de cualquier sustancia repartida en los 56 metros cúbicos que tiene el ambiente luego vamos a empezar a analizar la condición de seguridad entonces lo que voy a hacer es comparar la concentración que se consigue en el aire contra la máxima permisible la idea general es que si la concentración en el aire es mayor que la máxima permisible en principio la condición no es segura si la concentración en el aire es menor que la máxima permisible ahí seguro que es segura en cualquier situación bueno punto uno lo tenemos vamos a avanzar el segundo me dice si la sustancia coloreada que se usa fuera óxido de magnesio el óxido de magnesio nos da un humo gris en el cuestionario que tienes para resolver hay cuatro otras sustancias cada una tiene sus cuestiones y algunas tienen concentración máxima permisible otras tienen cmp y cpt otras tiene valor techo vos vas a tener que prestar atención qué pasa con cada una yo me traje ya de la del decreto de la tabla de cmp esta es la cmp del óxido de magnesio fíjate que ya está en miligramos por metro cúbico así tal cual está en la tabla de la cmp así que lo vamos a usar como está porque yo la voy a comparar con la concentración y lo que nos importa es que las dos tengan las mismas unidades vamos con estas cuestiones cuál es la relación numérica entre concentración y máxima permisible la relación numérica es una división directamente o sea lo que yo voy a hacer es concentración dividido cmp y hacemos la cuenta que de cuenta voy a hacer mira es 17,9 miligramos sobre metro cúbico que eso es la concentración dividido lo copiamos de acá dividido esta cantidad bien hacemos la cuenta entre los dos a la vista ya sabemos que la concentración es mayor que la que la máxima permisible pero necesitamos un número en principio porque el cuestionario lo va a solicitar pero además para poder analizar después el funcionamiento de todo esto bueno obviamente esto no hace falta calculadora por favor esto nos da 1,79 y lo vamos a tener sin unidades porque porque los números este 17,9 lo divido con los 10 pero después tengo que estas unidades son las mismas arriba y abajo así que estas las vamos a cancelar nos queda un número sin unidades y ahí vamos con la idea porque no tiene unidades porque es la relación entre las dos cosas si lo miramos a simple vista vemos que la concentración en el aire es mayor que la máxima permisible bien ahora cuántas veces más grande si fuera por ejemplo que la concentración alcanzará 20 miligramos por metro cúbico si fueran 20 a 10 la relación es de 2 o sea que la concentración es dos veces más grande que la máxima permisible acá no llegamos a 20 están 17,9 y entonces no es 2 nos llegamos a 2 es 1,79 qué es el 1,79 bien es la relación es cuántas veces la concentración es más grande que la máxima permisible si este número nos diera 0, querría decir que la concentración es más chica que la máxima permisible si voy a poner un ejemplo solo para que entendamos la idea si una concentración otra concentración fuera de pongámosle 0,8 le pusimos los ceros 0,8 miligramos sobre metro cúbico entonces lo que diríamos que la c sobre la c m p es igual 0,8 dividido 10 0,08 también sin unidades lo que estoy viendo es que cuando la concentración es menor que la c m p la relación c sobre c m p es menor a 1 y ese va a ser nuestro límite entonces nuestro punto de referencia punto de referencia referencia ahí está es que como máximo como máximo la c sobre la c m p tiene que darnos 1 ¿por qué 1? porque cuando la concentración sea igual a la c m p la división entre los dos nos va a dar 1 ¿sí? por ejemplo si la concentración que encontramos en el aire es de 10 miligramos sobre metro cúbico y entonces la concentración y la máxima permisible son iguales cuando yo haga esta cuenta esto me va a dar 1 que es lo máximo que yo no podría decir hasta acá la situación es segura entonces con esta idea vuelvo a analizar esto ¿sí? entonces la relación entre los dos es mayor a 1 me acerco a 2 quiere decir que la concentración se acerca a ser el doble de la máxima permisible y ahí con esta idea vamos a responder la B dice considerando la relación entre C y C m p ¿es segura la condición a la que se va a realizar el estudio? respondo no porque la concentración es mayor que la c m p una respuesta posible pero resulta que tenemos C m p y la c m p era ponderada en el tiempo y cuando estuvimos analizando los gráficos yo te decía que la regla no se aplica a la concentración sino a la concentración media ¿está? la regla es que la concentración media no tiene que superar a la máxima permisible quería decir que nos podemos pasar de la máxima permisible siempre y cuando después tengamos después o antes haya otras concentraciones más bajas que compensen a la concentración media así que esta respuesta es correcta a media yo diría esto si la media fuera y fuera mayor que la c m p entonces yo tengo que repensar esto yo tendría que decir bueno no necesariamente yo no puedo responder así de una porque yo lo que necesito es averiguar cuál es la concentración media así que o una respuesta en realidad más correcta sería decir depende de que la concentración media sea mayor o menor que la c m p o sea que en realidad no puedo responder así como está para eso yo tendría que ver cuál es la concentración media y ahí entramos en el tiempo a ver recordamos la fórmula de concentración media que la traje por acá concentración media era la suma de concentración por tiempo dividida la suma del tiempo o sea el tiempo total si yo analizo este caso tengo dos concentraciones una que es la que dura el estudio que dice como máximo va a ser 15 minutos y otra concentración que es cuando el técnico se fue y dice que no se expone más en todo el día a esta sustancia quiere decir que el resto del día la concentración a la que va a estar expuesto es cero y si analizamos esto en contexto de la c m p la c m p era para una exposición de 8 horas diarias así que pensando en la concentración y la concentración en la que estamos yo tengo que decir esto tengo dos situaciones en un caso una concentración una concentración uno es esta de 17,9 miligramos por metro cúbico por un lado y esta va a estar durante un máximo de 15 minutos y después tenemos una concentración dos que es cuando este muchacho no está más expuesto a la sustancia que es de cero miligramos por metro cúbico y esto va a estar ¿cuánto? el resto de las 8 horas ¿por qué las 8 horas? porque yo estoy trabajando con la c m p así que lo que tengo que evaluar es ¿cuál es la media para las 8 horas? si esta sustancia tuviera c p t entonces tendría que analizar las dos cosas y algunos de los ejercicios están planteados de esa manera hay algunas sustancias que yo te puse que tienen c m p y c p t y ahí te voy a pedir que analices las dos cosas por separado ahora para entender cómo encaramos esto trabajo con esta que tiene solamente c m p entonces ¿cómo planteo la concentración media? y la concentración media era la suma de concentración por tiempo y todo esto dividido el tiempo total así que transformamos esto con los datos que tenemos concentración media va a ser igual a tenemos la primer concentración 17,9 miligramos por metro cúbico y esto lo vamos a multiplicar por 15 minutos le sumo la otra concentración que es de 0 miligramos sobre metro cúbico y la vamos a multiplicar por el resto o sea que serían prácticamente 8 horas menos 15 minutos a ver no le voy a hacer la cuenta y te voy a explicar por qué no voy a hacer la cuenta porque finalmente lo vamos a multiplicar por 0 en este caso así que por ahora le ponemos el resto del tiempo porque la verdad que el tiempo en particular nos va a interesar mucho y todo esto lo vamos a dividir por las 8 horas que es el tiempo de exposición total ok que nos queda entonces que la concentración media va a ser igual a 17,9 por 15 minutos esto nos da 268,5 y vamos a ver que las unidades van a ser un punto importante para poder resolverlo bien miligramos por minutos dividido metros cúbicos esto es lo que nos quedaría más 0 o sea que ni lo voy a poner bueno lo ponemos para recordarnos esto más 0 que es el resultado de haber hecho esta parte 0 miligramos por metro cúbico por todo el resto del tiempo nos da 0 ok lo puse ahí como para que no nos olvidemos que lo tenemos que resolver y dividido 8 horas ok y acá viene el problema yo estoy poniendo arriba en minutos y abajo en horas no lo voy a poder cancelar la concentración media me tiene que dar en miligramos por metro cúbico así que las dos unidades de tiempo las voy a tener que cancelar de alguna manera y esto es un error que suele ser bastante frecuente lo que tenemos que hacer es tener arriba y abajo las mismas unidades si arriba puse 15 minutos abajo tengo que poner el tiempo en minutos así que lo que hacemos es pasar las 8 horas a minutos hacemos 8 horas por 60 minutos por cada hora nos da que estos son 480 minutos y ahí sí yo voy a poder cancelar estos minutos con estos minutos así que ahora hacemos 268,5 dividido 480 268,5 dividido 480 nos queda que la concentración media es de 0,559 miligramos por metro cúbico y esto nos cambia todo ahora ¿por qué? y porque resulta que esta sustancia la concentración media está por debajo de la máxima permisible si la máxima permisible teníamos allá arriba que es de 10 miligramos por metro cúbico para las 8 horas ¿está? entonces haciendo la cuenta de la media total nos queda que la concentración media sí está por debajo de la máxima permisible así que ahora si yo respondo esto en principio a ver vamos a ponerlo en limpio mi respuesta de la pregunta D es esta todo esto que yo hice a continuación lo hice para que vos entiendas porque depende no te voy a pedir que lo estés haciendo con esto ¿ya? te voy a pedir otra cuenta si eso sí en el siguiente punto pero en principio yo lo que quiero que veamos es esto que no es necesariamente una concentración individual hace que la media supere la CMP tengo que tener en cuenta el tiempo de exposición bien entonces ya tenemos esto vamos a resolver el siguiente punto ¿cuál es el máximo tiempo que podría durar el estudio sin sobrepasar la CMP? bien ¿cómo resuelvo esto? y básicamente tendría que apelar otra vez a esto y acá lo que yo voy a tener que averiguar es este el tiempo ¿sí? entonces con esta fórmula vamos a usar algunos datos que ya tenemos la idea es que el resultado de esta cuenta como máximo me tendría que dar la CMP el límite al que yo tengo que llegar es que la media no supera la CMP así que lo voy a llevar al límite mi pregunta va a ser ¿cuánto es el tiempo al que puedo estar expuesto para que la concentración media sea igual a la CMP? bueno así que yo tendría que decir bueno mi cuenta me va a tener que dar como máximo 10 miligramos por metro cúbico y ahí aplicamos algo como lo que teníamos antes ¿sí? yo voy a tener la concentración a la que está expuesto durante lo que dura el estudio 17,9 miligramos por metro cúbico por el tiempo que es lo que voy a tener que averiguar ahora el tiempo que dura el estudio más el cero de lo que vimos antes cuando se va el resto del tiempo me da cero todo esto así que este no hace falta ni que lo tengamos en cuenta y esto dividido los 480 minutos que te había planteado antes y ahora esto es prácticamente una ecuación de hecho es una ecuación se trató solamente de despejar el tiempo variamos los 480 minutos se están dividiendo así que hacemos 10 miligramos sobre metro cúbico por los 480 minutos y esto en principio nos queda igual a los 17,9 miligramos sobre metro cúbico por tiempo resolvemos y volvemos a despejar acá nos van a quedar 4800 con las unidades no vamos a meternos mucho con las unidades prefiero que lo dejemos con los números porque después se van a terminar cancelando a ver cuando yo pase esto dividiendo para el otro lado las unidades estas de acá también van a cancelar con estas unidades de acá porque son iguales así que en principio vamos a dejar esto así que los 17,9 todo esto que está multiplicando el tiempo lo voy a pasar dividiendo dividido 17,9 y esto me está dando el tiempo resolvemos la cuenta 4800 dividido 17,9 esto nos da 268 coma 15 268 minutos esto sería el tiempo máximo que podría durar el estudio recontra superamos los 15 minutos así que es segura la condición y con esto podemos asegurar que sí porque podría llegar hasta 268 minutos antes de que la media supere a la CMP 268 minutos si esto lo pasáramos ahora lo tendríamos que hacer es dividido 60 nos da esto casi 4 horas y media listo esta sustancia se podría llegar a usar siguiente la última cuál es la masa de esa sustancia que se podría usar como máximo para el estudio sin sobrepasar la concentración máxima permisible para los 15 minutos que dura el estudio que estamos planteando y estamos planteando algo parecido al ejercicio que hiciste en el cuestionario anterior tenemos que el volumen de aire el volumen de aire era de 56 metros cúbicos y con este volumen de aire no tendríamos que sobrepasar la CMP que era de 10 miligramos sobre metro cúbico así que así que planteamos una regla de 3 igual que hacías en el ejercicio anterior decimos si para un metro cúbico como máximo voy a permitir 10 miligramos entonces para 56 metros cúbicos como máximo vamos a permitir x miligramos y esto resolvemos haciendo 56 metros cúbicos por 10 miligramos dividido un metro cúbico a ver anotamos 56 metros cúbicos por 10 miligramos dividido un metro cúbico por supuesto esto nos da que son 560 miligramos esto sería lo máximo que se podría usar bien panorama general de estos ejercicios te toca a vos entrar entonces en el cuestionario ir planteándolos con paciencia cada uno tiene sus propias cuestiones a pensar la idea es que vayas viendo cómo se trabaja con estos parámetros para hacer un análisis de riesgo químico y finalmente tomar una decisión en este caso la decisión que tomamos fue si se puede usar esta sustancia o no finalmente concluimos que sí que se podía cualquier duda entonces acordate que tenés el foro para resolver las dudas que vayan surgiendo y si no también lo planteamos en el próximo encuentro por videoconferencia que tenemos la próxima semana la próxima semana vamos a ver ahora vamos a ver Gracias.